La primera semana de julio tuve una reunión en Lima con la ministra de transportes, conversamos, no estaba en la agenda por ningún lado, no estaba en la priorización ni siquiera de obra por reconstrucción con cambios, no estaba en pro-región, no estaba en los planes de nadie. Confía que en enero del próximo año se iniciará la elaboración del estudio para la construcción de una vía asfaltada que unirá el distrito de Ausquil con la capital de la fe. El compromiso que el año que viene a partir de enero se trabaje ya en la elaboración de los estudios técnicos para poder buscar el financiamiento, pero hay que entender que este corredor no solamente se trata de Otuzco-Uzquil, sino ya es Otuzco-Uzquil, desvío de Cuchubo, el marco San Agorán, arriba la ramada. Y por el otro lado estamos por el desvío de Cuchubo, Charat-Guaranchal hasta 9 de octubre. La carretera asfaltada de más de 500 kilómetros tendría una inversión de 350 millones de soles, por lo que el alcalde de esta localidad de la provincia de Otuzco busca que el gobierno central financie el proyecto vial. En la fase de preinversión se está hablando de por lo menos 350 millones, porque nada más asfaltar Otuzco-Uzquil, desvío de Cuchubo es 135 millones. Entonces es una inversión que si nosotros lo miramos con el dinero que tiene la municipalidad de Uzquil, difícil poder coberturarlo o financiarlo. Pero sí tenemos los otros niveles de gobierno y nosotros estamos esperanzados en el gobierno nacional. Grover Cruz indicó que el mejoramiento de la infraestructura vial promoverá el desarrollo económico de los agricultores a través del intercambio comercial de los productos hacia la costa.